Música Queridos amigos, muchas gracias porque nos están viendo Vamos a platicar con ustedes un momento más Pues les hablaba yo acerca de este corrido que se titula así El corrido de Ricardo León Medina Y les decía yo en qué se centra la atención del corrido Se centra en una persona que ama su medio ambiente Lo que es la provincia, el campo, está dedicada a estas labores Estaba buscando aquí la letra, queridos amigos, pero se me traspapeló Así es que para abrirles el apetito se las voy a dejar Pues vaya para la próxima semana Así es que me voy a traer la letra para no perderme Porque luego se pierde uno al irlas cantando cuando no las trabaja uno seguido Pero en su lugar les voy a cantar algo que es de un paisano Que se llama Chuy Rasgado Esta canción es una de las canciones que han trascendido La han interpretado muchas personas Orquestas Y bueno, es una obra de arte De vaya de circulación mundial Esta canción se llama Naila Y dice así, miren En una noche de luz Ella me hablaba con ternura Pero ahí la lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en sus labios la dulzura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Y ella me contestó así Y ya mis caricias no son tuyas Y ya no soy Naila para ti Y ya de embriague con otro hombre Y ya no soy Naila para ti 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 el corazón me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo otro cualquiera en mi caso se habría puesto a llorar yo cruzándome de brazos dije dije que me daba igual nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones que te has casado vives cien años contenta y que a la hora de tu muerte Dios Dios ni te lo tome a cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó por la gloria de mi madre que no te guardo rencor mas como tu novio es rico te vendo esta profecía allá por la madrugada soñarás que fuiste mía y recordarás la tarde la tarde aquella en que mi boca te besó y despertarás llorando y te llamarás cobarde cobarde como te lo digo yo porque aquel que no fue ni tu marido ni tu novio ni tu amante has sido quien más te ha querido y no le pido yo al cielo que te mande más castigo que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo con eso con eso tengo bastante si bien sabes que te quiero Vuelve a mí No busques más otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me corte el corazón Pues sin duda muy sentida esta melodía Sobre todo con el verso que le acompaña Bueno pues así ha sido grabada Ustedes la pueden buscar en internet Y escucharla con tantos y tantos intérpretes Que tiene esta melodía Si les gustó la interpretación de su servidor Bueno pues sin duda estarán viendo este espacio Este regularmente Tenemos sorpresas aquí en este espacio Que comentarles Aparte como esta melodía Tenemos también Algunas este Algunos versos Algunos poemas que Pues nos gusta compartir con ustedes Esta melodía Pues es muy Muy profunda Exige dramatismo En su interpretación Exige proyección de emociones De sentimientos Y bueno el intérprete que Pues se reúne todas estas características Pues definitivamente lo conmueve a uno Pues queridos amigos Reiteramos la invitación Para que ustedes Pues nos puedan visitar aquí En Voces del Planeta Estamos en la avenida de las flores 313 Colonia Las Águilas Delegación Álvaro Obregón Ustedes pueden este También vernos por internet Estamos allí en www A ver dónde está aquí La nota Dios Aquí está Si tenemos Estamos aquí en www.planeta 2013 TV Bueno este es un espacio Para las culturas De habla Este De Pues sí De las Diversas regiones De nuestro estado Y bueno este Tenemos También El siguiente Anuncio Se van a ir A Santiago Tilantongo Este Nuestro compañero Titular Juan Hernández Luz Va a andar por allí Unos días En Santiago Tilantongo Y probablemente Pues por allí Ande también Delfino Hernández Porque pues lo hemos extrañado Entonces si no viene aquí Es que anda por allá Por ese rumbo Les enviamos un caluroso saludo A ellos También a Gaby Fuentes Y también queremos Queridos amigos Pues mencionar Que nuestros compañeros Músicos de Santiago Tilantongo Pues están allí también A las órdenes de ustedes Para pues amenizar Su espacio Para amenizar Sus eventos En este caso Estamos hablando De Fortaleza Mixteca En el que Se encuentra Delfino Hernández Usted puede buscarlo allí En este En el Face Y tenemos también Otra agrupación La agrupación Los León Tenemos otra agrupación De allá de Yodocono El Trio Cristal Tenemos también Otra agrupación Como son Los Caporales De la Mixteca Dirigidos por Juan López Zenobio Y bueno Está su servidor También a sus órdenes Para amenizar Sus eventos Ya sea como solista O con un dueto Este Trabajamos También estamos Manejando El nombre Del trío Montenegro Así es que Ahí estamos A sus órdenes Y queridos amigos Pues Es todo Por este Espacio Y nos estamos Viendo En ocho días Será un placer Este Poderles cantar La canción Les ¿Qué es la canción? 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 Gracias por ver el video.